Vamos a pedirle opinión acerca del lanzamiento de este nuevo programa, What a Simple, que ha destinado el Gobierno Nacional en reemplazo de la hora 12, o de la hora 3, 6, 12, 18, 24, bueno, vamos a ver qué alcances tiene, si esto genera algún tipo de expectativa fundamentalmente en los rubros comerciales tan castigados por estos tiempos, producto de la situación económica imperante en nuestro país. Fausto, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Hola, buen día, un gusto para mí también saludarlo. Muchas gracias por estar allí, muy amable. Bueno, ya hay precisiones sobre qué es cuota simple, sabemos que viene a reemplazar a la hora 12, pero se saben precisiones, se conocen detalles, cómo se va a aplicar, cómo se va a implementar, qué tasa va a tener para aquellos que lo utilicen, qué hay al respecto. Al respecto, lo único que ha salido es el informe en el boletín oficial, hay en una resolución en donde se da de baja el plan a hora 12 y arranca el plan cuota simple, más o menos con las mismas características que tenía el a hora 12. No obstante, no tenemos reglamentado aún los costos que tendrá para el comercio, ni supuestamente en esta oportunidad se harían 3 y 6 cuotas, no habría 12 cuotas, pero todo esto es extraoficial, o sea, estamos esperando la normativa al respecto para saber cómo va a ser la implementación. Nosotros imaginamos que será todo sobre la base en los comercios de los que teníamos a hora 12, que no tendríamos que hacer trámites extras, simplemente el cambio de nombre, y bueno, y expectativas por las tasas. Claro. A propósito de ello, se habla de una tasa de un 82, un 85%, que sería por debajo de la inflación. Sí, por ejemplo, el a hora 12 estaba con una tasa de cerca de 100. Bueno, o sea, nosotros cuando hablamos de tasas, que son tasas efectivas mensuales, todo esto se mide porque, bueno, se utiliza el interés compuesto para sacar realmente la tasa de interés, pero nosotros como comerciantes vemos cuál es el costo nuestro que tenemos que asumir sobre la venta. Actualmente nosotros tenemos los planes de 6 pagos, en donde el plan incluido el arancel nos cuesta el 31,5 aproximadamente del total de la venta. O sea, una venta de 10.000 pesos en la hora 12, hoy a nosotros se nos acredita aproximadamente 6.900 pesos, ¿me entiendes? Eso nosotros lo explicamos muchas veces, porque a veces la gente y al cliente le significa el 30% más del total de la venta. Claro. ¿Cómo está el sector, Fausto? Digo, ¿cómo están transitando el momento respecto de la caída de ventas? Diciembre fue un mes bravo y se estima que lo que se viene mucho no va a diferenciarse en ese sentido. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Cómo lo están sufriendo, me imagino, en algunos casos, no? Sí, totalmente. Bueno, nosotros venimos con una caída ya en las ventas muy acentuada, lo que ha sido diciembre, con respecto a diciembre del año pasado, enero, ahora vamos a ver cómo termina ya la gente de nuestro departamento de estadística. está trabajando, pero los datos preliminares que tenemos, ha sido muy importante la caída y, bueno, la recesión intensa que hay, que se está notando y que nosotros estimamos que por lo menos hasta marzo va a estar esto por una sola y sencilla razón, ¿no es cierto? El poder adquisitivo de la gente hoy está en pisos históricos, este plan cuota simple que, gracias a Dios, que el gobierno vio que era una necesidad, porque esto lo venimos pidiendo desde la Cámara, mediante CAME, lo venimos pidiendo hace desde que asumieron de que no vayan a dejar sin efecto esto, porque era uno de los pocos planes que teníamos nosotros para que el cliente se financie y poder estimular un poco la demanda, ¿no es cierto? Claro, sí. Va a ser un año duro, ¿no, Fausto? Digo, todo lo pinta de esa magnitud. Digo, no muy extraño a otras épocas tampoco, ¿no? Pero uno lo que veía ayer, lo que puede observar, digo, al menos esta primera parte del año, no hablemos del segundo semestre, hablemos de esto, pinta para la gran mayoría de la gente, para ustedes comerciantes, para nosotros consumidores de lo que venden los comercios, que van a ser al menos cuatro o cinco meses bravísimos, ¿no? Y meses que son para también ir viendo cómo adecuamos nuestros establecimientos, porque nosotros desde la Federación venimos hace un tiempo ya con este tema de algunos aumentos excesivos que hubo en listas de precios, especialmente en los días antes de la asunción del presidente Milley y los días posteriores, más de devaluación, todo. Y, bueno, el comerciante también está tomando otro tipo de medidas. Hoy no nos sirve estoquearse. Muchas listas de precios han retrocedido. Ajá. Y eso también es producto de la poca demanda, ¿no es cierto? Claro. Y, bueno, nos parece también que ahí tiene que haber un cierto sinceramiento de precios que han quedado algunos muy sobre el valor de lo que tendría que ser y que esto me parece que va a ayudar también a ir acomodando un poco los precios. Los comercios, en su gran mayoría, si bien la baja de actividad nos va a pegar muy duro, pero también al no haber habido crédito, al no haber habido financiamiento por parte de los proveedores, bueno, la mayoría también se encuentra en un estado que no supo ser, como en otras épocas, que te agarra unos meses de estos endeudados o con cuotas indexadas y algo así, directamente vas al muere. En este momento, bueno, nosotros ya tenemos que ser cuidadosos con el tema de las compras porque probablemente estoquearse hoy no sirva, porque claro que dentro de 15 días haya una promoción y esté más barato de lo que lo paga hoy. Exacto. Y lo que a mí me parece... Así que, bueno, miren... Sí. No, discúlpame. No, digo que me parece que también hay como una cadena al revés en esta época. No sé si ustedes lo han visto, a mí me parece en este sentido, que hay como una educación o una decisión de la gente de que ante determinadas cuestiones si bien los ingresos son muy limitados y como dijo Milay, no hay plata. Digo, cuando tenemos esos ingresos limitados y bueno, nos fijamos un poco más, si vemos que aquello está caro, buscamos por este otro lado, si lo encontramos caro a este otro lado, definitivamente si no es de primera necesidad, no lo compramos. Digo, como que la cadena ahora empieza al revés, ¿no? Le empieza a la gente, al consumidor, pasa por ustedes los negocios, de ustedes al proveedor, del proveedor al fabricante. Digo, hay una cuestión inversa, como una señal, una flecha que va al revés indicando que las cosas no están bien. Sí, y nosotros hemos salido muy fuerte a pronunciarnos hace ya, como te dije, un mes y pico a no convalidar subas excesivas. Y bueno, el comerciante ha ido también seleccionando a algunos proveedores que no han hecho abuso de lo que, o se han aprovechado de la oportunidad. Así es. Y pienso también que esto va a ayudar a acomodar esto, este tema. Pero bueno, nosotros no podemos estar, nosotros no somos formadores de precios. Exactamente. Nosotros tenemos que comprar y vender y mantener nuestras estructuras. Así es. No podemos darnos el lujo de estar mucho tiempo sin actividad o con actividad baja, porque muchos negocios están sobre, ya hoy en día, todos los precios que han subido, lo que es la energía, los costos laborales, todo el costo de funcionamiento de un comercio, y estamos con menos venta. Así que es una ecuación bastante complicada. Así es. Fausto, gracias por estos minutos, por la conversación. Seguramente con el avanzar del Cuota Simple estaremos nuevamente en contacto para ver cómo está funcionando y, por supuesto, cada vez que la realidad nos convoque, lo vamos a estar llamando. Muchísimas gracias. Cómo no, para mí un gusto. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego, igualmente. Fausto Brandolín, presidente de la Federación Comercial de Córdoba, con el fiel reflejo de la realidad económica para el sector comercial y, fundamentalmente, también la aplicación de este nuevo programa de Cuota Simple. Quiero terminar de...